Muy buenas chicos sean bienvenidos a otro video para mi canal Este video es un análisis y les voy a mostrar lo que es la oruga gigante Que ahorita la tengo en 42 Muy bien, será un análisis simple y con un video de lo rota que está Porque una cosa es ser OP o super poderosa, overpower Y otra cosa es estar rota completamente y esta cosa está rota Su HP es de 121 mil al nivel 42 ya con todas las habilidades al máximo Este está muy alto de HP para su costo de AP la verdad Su producción es de 1090 y su resistencia es de menos 1 La resistencia ya saben significa que no retrocede Su ataque corto no tiene, ataque largo son unas bolitas que lanza Que vienen siendo estas, cada una pega 528 Y su ataque especial en nivel 42 al máximo en plata hace 18563 Y las resistencias, es resistente a disparos, a los ataques explosivos Y tiene una resistencia normal a los elementales, a bueno, fuego Entonces estas son sus habilidades que vienen siendo Mokos Reduce los ataques, la velocidad de los ataques en 1.7 segundos a nivel 42 Este avalancha violenta aumenta la potencia de los ataques especiales en un 61% Es una bestialidad esa habilidad en serio Reforzar esqueleto que le aumenta el HP en 61% Otra vez es extremamente Y devastación esta disculpen, se me acabó el dinero Este, al ser destruido suelta unos gusanos Y esos gusanos tienen una probabilidad de aturdir Pero en nivel 42 es del 30.5% de aturdir creo Si no me equivoco Y pues bueno, esta es la oruga, está rotísima completamente Tiene mucha HP, su daño especial es bastante devastador No retrocede para colmo Y aparte resiste todos los ataques, menos este Entonces este, la estaba probando para hacer el análisis Y me di cuenta de que es un monstruo Ahorita se los voy a mostrar Ok, antes de continuar quiero mostrarles a la tortuga Una unidad con 242.000 de HP Y una habilidad de 31% de aumento en el HP que no se muestra En total viene teniendo un HP de 317.000 ya con esa habilidad Ya verán por qué Continuamos Ok chicos, ya estamos de regreso Y aquí lo que les voy a mostrar es Cómo la oruga ataca a lo que viene siendo la tortuga Cómo hace el daño, cómo aguante y todo Y esto es lo que más, más, más muestra que está rotísima completamente Hace 22.000 de daño Esta es la oruga de Venom Así que por eso hace más daño, es nivel 45 Y este es el daño Y lo hace más de una vez Lo hace 5 veces a la tortuga Es muy raro, es demasiado extremo Está rota completamente Hace 300.000 de daño ya con eso Y pues bueno, pasamos a la siguiente Vamos a comprarla con lo que es el gigante rebelde Para mostrar el daño Y cómo es que sigue estando rota completamente Y por qué hace eso Y cuándo lo hace más que nada Porque esa unidad es la que hace que la tortuga sea una mierda Y como pueden ver Aquí nada más hizo una vez el daño Y ya lo volvió a hacer 3 veces Volviendo a usar la especial Entonces lo que yo más o menos me doy cuenta Es que dependiendo de la distancia El vuelo que tome es las veces que ataque Porque aquí se muestra Y pegó 4 veces No sé por qué nada más 4 Hizo 19.000 cada uno de esos golpes Es devastadora la oruga gigante En serio, es un monstruo Y aquí pongo otras unidades Aquí le pegó 3 veces Y aquí le pegó 2 Para rematarla completamente Es monstruosa la unidad Está rotísima completamente Espero que se meca la arregle En algún momento Para dejar de estar rota completamente Pero pues bueno No hay ninguna unidad que pueda detenerla En terreno terrestre Y un amigo del clan Este Armando Ya como lo acaban de ver Me retó a poder destruir la oruga Con una sola unidad Y yo pues bueno Veamos qué tal Y como pueden ver Aquí está Rookname Que es en la que tengo toda mi esperanza Y... La está haciendo una mierda Y la acabo de destruir completamente Rookname Acabas de salvar Todas mis esperanzas En Metal Slug Y en SNK Pero pues bueno Esta es la única unidad Que le puede hacer frente a la oruga En terrestre Entre comillas Porque Los ataques Bueno Los ataques que recibes Son terrestres No sé por qué Está rota también Está bugueada No rota Y pues bueno Esto ha sido todo por este video Los veo Hasta la próxima ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!